¡Primer coche! ¡Vamos! ¿Qué Messi? ¡Leo Messi! ¡Va de copiloto! ¡Copiloto! ¡Conduce, conduce él! ¡Messi es el conductor! ¿Podemos poner más luz a la imagen? A ver si conseguimos darle algo más de luz ¿Messi es el que conduce? Es el de la camisa blanca, que no es él No, no, es el que conduce Conduce seguro Sí, está conduciendo ¿Puedo ver la imagen con algo más de luz? ¿Le puedo dar más luminosidad a la imagen? Está girado, sí Se gira, gira a la derecha para... Se le ve el perfil y es él, aunque lleve más cariño No ha visto la cámara, ha mirado para allá directamente Se desintuye No veo, es el copiloto Messi sale el primero, seguimos Seguimos ¿Está Messi? Y atención ahí Vamos a ver, éxito Ahí está Luis Suárez A la foto está Luis Suárez Primer coche ¿Qué Messi? Leo Messi Va de copiloto Copiloto No, pero conduce, conduce Conduce, conduce Messi es el conductor Podemos poner más luz, más luz a la imagen A ver si conseguimos darle algo más de luz Messi está conduciendo, es que es el que conduce Es el de la camisa blanca, que no es él No, no, es el que conduce Es el que conduce, efectivamente Conduce seguro Sí, está conduciendo Juan, puede poner la imagen con algo más de luz Ahora se le ve Está girado, sí Está de perfil Gira, gira a la derecha para... Para ver, para ver Se le ve el perfil y es él Aunque lleve mascarilla No ha visto la cámara, mira para allá directamente Se desintuye Lo que no veo es el copiloto Messi sale el primero Seguimos Seguimos ¿Está Messi? ¡Atención ahí! Ahí está. Luis Suárez. Luis Suárez.